Conexión Lagunita, una realización de Jorge Japp y Sonia Martínez. Conexión Lagunita. Estamos en la Asociación Civil Centro Amuchem con Mabel Barasuti. Gracias Mabel por recibirnos. Casa nueva tenemos en el barrio Mitre, aquí en Villa Regina. Un gusto. Gracias a ustedes por venir y por mostrar todo lo que se logró en estos años y para que Regina disfrute de esto. Y bueno, emocionadísima, porque aparte la gente que ha venido nos ha superado. Así que eso significa que Amuchem pisa firme y realmente la gente nos acompaña en todos los eventos que hacemos. Así que felices. Para todo el valle, primero, ¿qué significa Amuchem? Amuchem significa caminar todos juntos, ir todos juntos de la mano. Eso significa Amuchem. Y esto realmente fue un sueño que comenzó hace 13 años y hoy se logró esto. Es un centro de día para personas con discapacidad y aparte tenemos toda la parte terapéutica. Mabel, dice, Walt Disney decía, la risa no tiene tiempo, la imaginación no tiene edad y los sueños son para siempre. Qué gran frase, ¿no? Es así. Dijimos, ¿qué podemos poner? Entonces entramos a buscar y realmente cuando vimos esa frase dijimos, es nuestra. Porque estos sí son sueños. Y si uno vive sin sueños, no es vida. Es así. Y si uno no se propone metas, tampoco. Entonces esto es así. Sí. Porque aquí no se termina. Nosotros tenemos más metas y más cosas por hacer aquí. Y lo vamos a lograr. Ustedes lo que proponen, bueno, lo logran porque la gente también colabora mucho. Vamos a hacer un poco de historia. Esto comienza en el 2004, ¿puede ser? Sí, hace 13 años. En el 2004 quedó un grupito de mamás, 3, 4 mamás, que con chicos con distintas discapacidades y realmente Regina no ofrecía muchos espacios para ellos después de la escolarización. Entonces empezó con un taller de equino y así comenzaron y empezamos con otro y nos anexamos otros papás. Y así comenzamos con uno. Con un lugar también. Exactamente. Porque el chico generalmente con discapacidad es muy pasivo. Entonces aquí está en constante actividad. Primero allá, ¿en qué predio? Allá cerca de la barda. Estábamos en la cooperativa Reginense. 11 años estuvimos ahí. Así que, bueno, para nosotros la verdad que lo que hizo la Reginense es algo increíble. Por eso hoy va a ser el padrino de nuestra institución. Ah, qué bueno. Un reconocimiento. Entonces, en la esquina Barrio Mitre, ¿qué esquina precisamente? Ceruti y Santos Vega. Vaya, qué nombre, ¿no? Totalmente. Es así. Casa nueva. ¿Con qué consta entonces todo esto? Constamos de un Zoom que ustedes pueden apreciar grande, una cocina, una secretaría, un consultorio, tres aulas grandes, dos que se trabajan todos los días con reciclado y ABD, otra que está preparada para lo que es rehabilitación, un baño para discapacitados, el otro todavía no lo pudimos terminar, dos baños más, uno para varones, otro para nena y otro baño más para el tema personal. Ustedes lo van a poder apreciar solito. Y un patio bondadoso también. Un patio bondadoso donde proyectado en nuestras mentes está la pileta cubierta para rehabilitatoria y una huerta y muchísimas cosas más. Mabel, el nombre de Conexión Agonita, de toda nuestra gerencia, un abrazo grande, nuestro reconocimiento y siempre estamos a la disposición de ustedes. No, gracias a ustedes. Sé que están siempre. Muchas gracias. Oportunidad para hablar con Marisa Bonjur, a cargo de la presidencia del Consejo Deliberante del municipio de Villa Regina. El sueño de Amuchén hoy con casa propia. Y es un sueño que lo palpitamos todos. Mirá, desde el Consejo Deliberante siempre trató de tener esa cuota para ellos, que no se toque, ¿viste? Lo que era para Amuchén era para Amuchén. Bueno, colaboramos en todo lo que pudimos y estamos hoy muy felices. Y les ves las caras a toda la gente que organizó. Y realmente es una satisfacción muy grande. Yo creo que Villa Regina es una ciudad tan solidaria y con gente con muchas ganas. Y para nosotros que estamos en algún lugar haciendo cosas por Regina es muy satisfactorio. Estamos muy contentos de acompañarlos y de disfrutar hoy esta fiesta para Villa Regina. Era necesario. Ya me están diciendo que le faltan algunas cosas, que falta una pileta de natación. Todo se hará. Todo se va a ir haciendo, si Dios quiere. Así que estamos contentos. Marisa, esto es un aporte más de la sociedad de Villa Regina. Esto ayuda a la integración. Esto ayuda también a la familia. ¿A estar más cerca uno de otro? Mira, el que tiene realmente alguien con una discapacidad en la familia valora el doble esto. Nosotros lo vemos todos los días con chicos con discapacidad. Y es tan noble como se ha podido integrar. Y vos ves el progreso de los chicos, que es maravilloso. ¿Qué querés que te diga? Uno porque tiene la suerte de tener todos los hijos, los nietos, sin este inconveniente. Pero realmente el que tiene familia, bueno, todas esas familias son las que han hecho posible esto. Porque convengamos que vos ves los padres, los tíos, todos trabajando. Así que bueno, los saludo con un abrazo de corazón realmente. Estoy muy feliz por esto. Gracias a ustedes por acompañarnos. Bien, continuamos en Amuchén. Mercedes, colaboradora, asistente. También con todos los chicos y con toda esta gente linda que hoy estamos inaugurando esta casa. Así es, feliz. Porque hace seis años que trabajo con ellos. Para mí es mi segunda casa. Mucha libertad y mucha confianza de ellos hacia nosotros. Así que más que feliz con este nuevo edificio. Y nada, es mucho para compartir, mucho para caminar y recorrer. Bueno, de hecho están todos invitados a acercarse a conocer la institución porque a ellos también les hace bien ser integrados a la sociedad. Este es un día inolvidable, Mercedes. Porque no solamente están las autoridades, sino la gente, todos los colaboradores, aquellos que aprecian el trabajo que entre todos hacen ustedes. Así es, es muy grato recibir gente porque mucha ha colaborado sin saber con qué fin colaboraban. Y hoy que ellos vean plasmado el para qué fue la colaboración que ellos en su momento le han hecho el granito de arena que uno dice. Acá está plasmado, así que a disfrutar. Tenemos tres aulas, por ejemplo, ¿no? Tres aulas. Tenemos los sanitarios. Sí, tenemos la sala de reciclado y cocina, que es la sala violeta. Tenemos la sala de naranja, que es la sala de actividad física. Y tenemos el sector donde el kinesiólogo trabaja con ellos en forma personal. Después tenemos baños habilitados, cosa que no teníamos, adaptados para ellos, con silla de rueda. Y el zoom también, ¿no? El zoom es inmenso. Para mí es mi lugar de boliche bailable, digo yo. Así que lo usamos para eso. De relajación. Y bueno, acá estamos. Es un premio a la lucha, a la vida que ustedes están llevando, ¿no? Sí, porque es ver como ellos, la sociedad no conoce el fondo. Ellos participan en todo. Vos lo mandás y ellos colaboran en todo. No es que no pueden. Ellos hacen las cosas. Yo soy solamente acompañante. De verdad, es un trabajo muy liviano para mí. Muy relajado. Hoy es un día para todos nosotros realmente extraordinario. Gracias, Mercedes. Muchísimas gracias a ustedes por estar y bienvenido a Amuchem. Diputado de la Nación, Sergio Whisky. Bienvenido aquí a Villa Regina en un momento realmente muy importante para la gente de Amuchem. Sí, la verdad que después de tanta pelea se merecen esta gran alegría que tienen. Nada más simbólico que lo que han logrado ellas. La verdad que yo las conocí hace, por el 2015 en la campaña, allá en la sidera. Y nos vinimos para acá y me dicen, este es nuestro gran sueño. Y bueno, está buenísimo ver que hay personas que pueden concretar su sueño de esta manera. Y el poco o mucha ayuda que le podemos dar nosotros es nada al lado de lo que ellos hacen. Desde la condición profesional que te compete, realmente esto es una integración, ¿no? Esto es una manera de la empatía, de estar de un lado y de otro. Así es. La verdad que el laburo que uno ve que hacen ellas, que uno lo ve desde la salud, además de lo humano que tiene, tiene altísima calidad. Y eso es raro de ver en este mundo que vivimos, que a veces no tiene lo humanitario y a veces se enfrían las relaciones. Pero ellas son pura pasión, puro amor y por eso tienen esto. Esto no son nada más que ladrillos y techo. Es algo mucho más que el espíritu que ellas le ponen al cuidado de cada chico, al disfrute de cada chico, a la felicidad de cada familia. Así que la verdad que es un orgullo estar con ellas acá. Gracias. Gracias a ustedes. Y los felicito, los felicito a los reginenses porque la verdad que es un monumento de lo solidario y de la buena persona que es Regina. Nos restan las gracias. Es emocionante. Se lucha, se lucha mucho. Hay mucha gente que trabaja, que trabajó mucho, sin pedir a las extras, solamente brindando amor. Y eso no se encuentra. ¿Qué sustenta? Venir todos los días acá y ver cómo estos nenes avanzan. Es increíble. Eso no se paga por nada. Pero también hay que agradecer a todos los que están acá. Porque todos los que están acá quieren estar acá hoy. Porque todos pusieron un granito de arena. Tanto con sus donaciones, con la parte afectiva, con el cuerpo. Yo veo a gente que siempre quiso a Mujer y nos creyó. La familia. Mi familia. Mi familia, todos ellos. Los talleristas. Y una comisión increíble que tenemos. Que trabaja y no pregunta ni cómo, ni cuándo, ni dónde. Sin cobrar un peso. Quiero reconocer también a los talleristas valiosos que tenemos. El amor que tiene. Sin ellos, tampoco es imposible crecer. Y acá se crece todos los días. Grande, Matuco. Solamente agradecer. Agradecer mucho. Mucho a todos los que hoy están acá. Porque vuelvo a repetir. Están acá por algo. Porque pusieron un granito de arena para que esto suceda. Y los sueños nuestros no se terminan acá. Los sueños siguen. Porque ustedes vieron todo esto. Pero nosotros vamos por más. Es más, es tener una pileta cubierta. Es tener una huerta. Es tener un jardín. Es que estos chicos vivan y se sientan felices. Ese es el objetivo. Gracias. Cuando anoche, nos vino a pedir a ver si podíamos cederles el lugar. Para poner el salón. El salón. El salón para taller. Nosotros no nos damos ni un minuto. Porque las cooperativas están hechas para atender una mano. No están para ganar plata. Están para ayudar al prójimo. Para poder sacar adelante. Porque ¿cómo hicieron los primeros colonos que llegaron a la Virgen Regina? Formaron una cooperativa. Formaron una cooperativa. Porque se dieron cuenta de que todos juntos podían hacer algo. Individualmente, nada. Así que por eso, cuando nosotros vimos cómo trabajaba Amoché, la dedicación que tenía para hacer todo ese movimiento, no dudamos un minuto en aceptarlos en nuestra casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias. Un aplauso muy especial para todos los integrantes de las familias que han puesto todo, todo, todo para que esto pueda salir adelante. Gracias. Gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.